Bueno, estamos conversando con el doctor Carlos Cáceres, doctor en epidemiología, y él ha hecho un estudio sobre el machismo, sobre la homofobia en nuestro país. Hemos dicho en el bloque anterior que, tristemente, las personas dicen sí, el Perú es muy homofóbico, pero yo no, sí, el Perú es muy machista, pero ni hablar yo. Entonces, ¿cuándo una persona se hace machista? Cuando, podemos, usted que ha estudiado tanto este fenómeno, ¿podría resolverlo que todo empiece en casa? ¿Que es en el seno del hogar donde uno empieza a ser machista, homofóbico? Las estructuras que replican el machismo en nuestra sociedad, el sexismo, el machismo es un término no técnico, digamos, es un término más que utilizamos coloquialmente. El término técnico es sexismo, y es el sexismo particular que tenemos en América Latina y en los países del sur de Europa, tal vez, y en los países árabes, ¿no? Esa segregación bastante clara. Esto se reproduce en la familia, es el entorno cultural. Familia, sistema educativo, medio de comunicación y calle, ¿no? Son como que los cuatro espacios más importantes para un niño que se forma, o una niña, entonces ellos van adquiriendo esta forma de ver las cosas porque reciben mensajes todo el tiempo en ese sentido, ¿no? Y ya en el trabajo, se replica por el trabajo y es un espacio secundario, es un espacio de adultos. Pero al trabajo cuando llegas ya, pues, ya estás, ya eres un machista consumado. Así es. ¿O no? Y, o sea, si vas, si eres machista, ya eres machista a los 20 o 25 años, ¿no? Sí, pues. ¿Y uno puede cambiar? Uno, es como la, digamos, como el alcoholismo o como, no sé, como alguna adicción o como algún rasgo negativo de la vida. ¿Uno puede, un machista así retrógrada, prepotente, patán, puede transformarse en una persona tolerante, buena gente? Sí. ¿Que no odie tanto a las mujeres? Sí, yo no diría que hay un odio, más bien es una situación de entenderse distinto y de entender que hay privilegios que las mujeres no tienen. Pero a veces dice que sí hay como un sentimiento muy negativo. Puede ser. Doctor, cuando uno va por la calle y recibe una serie de mensajes que dices, Dios mío, ¿qué les pasa? Las mujeres no vamos por el mundo hablando y comentando a grito pelado sobre el trasero o sobre las piernas o los brazos del hombre que está pasando por encima, ¿no? O sea, eso es bien agresivo. Creo que ustedes los hombres no se dan cuenta de cuánto pueden llegar a ofender a una mujer. Nunca he visto que cuando un hombre pase a una mujer de frente, se le irrumpa y le diga qué ricas, qué ricos hombros tienes, doctor Cáceres. ¿Cómo van a hacer eso? Por favor. ¿Eso no es prepotente? ¿Eso no es patán? Sí, por supuesto. Y es agresivo y es duro. Pero creo que lo que está ocurriendo, eso que tú has relatado, básicamente ocurre en buena medida por presión del entorno y los hombres a veces lo hacen no tanto para lanzarle el mensaje a las mujeres sino para que sus colegas o amigos escuchen. No, los hacen solos también, ¿no? También, sí. Eso no sucede en otros países, entre comillas, en vías de desarrollo porque les cae pues una severa multa, una severa sanción social y jurídica, claro. Es acoso, definitivamente. Pero hay una cosa que es importante mencionar acá, que el machismo no solo es dañino para las mujeres y no solo representa beneficios para los hombres. O sea, creo que el gran mito es que el machismo es la lotería para los hombres, la cultura machista. Cuando en realidad el machismo también en muchos sentidos cierra o reduce las posibilidades de los hombres de desarrollarse como seres humanos integrales. De acuerdo. De expresar emociones, su paternidad. Entonces, las mujeres en ese sentido creo que al reconocer esto que había que cambiar en la cultura y rebelarse y crear un movimiento feminista, cambiaron mucho para ellas y en parte para los hombres que se dieron cuenta. Pero los hombres tienen más dificultad de darse cuenta de que esto es malo también para ellos. Claro. ¿Cuáles son las instituciones más machistas del Perú? ¿Se pueden reconocer? Creo que las instituciones, digamos, el ejército, los institutos armados son muy machistas, donde se establece este principio de masculinidad rígido, pero creo que obviamente las iglesias, y probablemente la iglesia católica es muy machista. Ahora no tenemos ningún almirante gay, ¿no? No, no, no. Uy, se mueren los marinos. Tampoco tenemos en el ejército ningún general homosexual. Bueno, no sabemos, de hecho, pues, habrán, ¿no?, en el ejército y en la marina, pero no es como en Estados Unidos, que ya hay coroneles, almirantes, sargentos, ¿no? No, se sabe que hay personas homosexuales en todas las instituciones. Sí, claro. Y allí también. Lo que pasa es que cuando hay esta necesidad del ocultamiento extremo es mucho más peligroso, ¿no? Por supuesto, y con eso se valida lo que usted dice, ¿no? Las instituciones, las fuerzas armadas. Doctor Cáceres, espero que usted no sea machista. Todos nos reconocemos como machistas. A mí, tú sabes que me hicieron esa pregunta. Ya, ya. Y se puso nervioso. Porque, la verdad, creo que todos somos machistas y no podemos decir que no lo somos. Ya, pero, ¿por lo menos cocina algo? Bueno, trato. Y cuando sé que no, de verdad, yo soy de las personas que cuando hago algo mal lo digo. Y no porque me parezca que es poco masculino. Poco hombre, aceptarlo. Muy bien. Le agradezco mucho, doctor Cáceres. Hay solo un tema que es bien importante decir antes de que terminemos, ¿no? Este tema de la opinión y un poco quiénes están de acuerdo, o quiénes no están de acuerdo con este tema de la Unión Civil. Creo que debemos desterrar la idea de que es un tema de opinión pública. No es un tema, o sea, y eso me lo aclaró justamente un abogado que trabaja en derechos humanos. No es un tema de opinión. No es un tema de opinión pública. Y hizo claramente la diferencia entre moral privada y moral pública. Hay temas, qué sé yo, si algo te gusta, qué color o cómo te vas a decir, puede ser un tema de moral privada. Pero hay temas en los cuales, si los dejas a la moral privada, nunca te vas a poner de acuerdo. Y minorías como los negros en Estados Unidos o las mujeres jamás habrían, o sea, los hombres nunca habrían votado por mayoría para que las mujeres votaran. De acuerdo, de acuerdo. La conquista de los derechos no tiene que ver con la opinión moral. Más bien, ahí se establece que hay situaciones que ya forman parte de un código que se llama derechos humanos y eso tiene que ver con juicio de expertos. Y los juicios y los expertos internacionalmente, las Naciones Unidas y todas las organizaciones de derechos humanos dicen acá tenemos que ir avanzando progresivamente a los derechos integrales y creativos para todos. Ese es un mensaje clave. Perfecto, doctor. Ha sido clarísimo y le agradezco por este mensaje contundente y científico. El doctor Carlos Cáceres, doctor en Epidemiología, ha estado hoy día en No Culpes a la Noche. Me voy y se terminó el programa. No sean machistas. Chao.